Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Se dirigió hacia el carro robado y asegura el conductor aceleró hacia su dirección y disparó su arma para evitar ser atropellado y se temió por su vida. La pasajera al lado del conductor falleció al igual que un perro que ella llevaba. Hasta el momento solo se sabe que es una mujer de 25 años. El conductor fue arrestado bajo cargos de intento de homicidio de un oficial y dos de los tres pasajeros restantes fueron arrestados bajo sospecha de delitos relacionados a narcóticos. El oficial que disparó lleva tres años trabajando para la policía de El Cajón. En escondido, un conductor de 89 años atropelló a un hombre en silla de ruedas y a su cuidadora, quienes salían del centro médico Palomar. James Donaldson, de 63 años, falleció y Elena Sendejas, de 67, sigue hospitalizada.